¡Así se toca el salpa! ¡Ah! Tenía que hacer... ¡Chihuillo de... ¡Buján! ¡Y ese violín severo de... ¡Solondo! ¡Ah! ¡Apacito! ¡Apacito! ¡Acompañando a Lucerita de Vincaso Amar! ¡Caballito y macho la cara! ¡Como en la suerte habías tenido! ¡Caballito y macho la cara! ¡Como en la suerte habías tenido! ¡Ay, pinta! ¡Como en la suerte habías tenido! 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 Porque tú eres la mejor ¡Eso! 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 Vamos a ir Lucerita, canta, canta Yo no hice mal a nadie Me traigo una llave guapa ya no es mal ¡Ay, ay, ay, vida! Yo no hice mal a nadie Me traigo una llave guapa ya no es mal Solo he robado corazones Corazones a purimeños Solo he robado corazones Corazones a llave guapa ya no es mal ¡Aguagas, vaya! ¡Lucerita! ¡Eso! 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 ¡Eso es... 2019! ¿Son top감이? Baila, baila, Óscar Alarcón Gómez por Pampa Cancayo Es Calhuamba, tierra generosa, es Calhuamba, tierra generosa ¿Dónde se encuentran las chicas lo bonitas? ¿Dónde se encuentran los amor verdaderos? ¡Epa! 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 ¡Picasuaman! ¡Tierra linda! ¡Qué lindas mujeres! ¡Papacita! ¡Mujeres con cintura ancha! ¡Cómo te gustan! ¡Y no va a ser! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ea! ¡Ja, ja, ja! ¡Mama Chita!